Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy Guti89 y aquí estamos de nuevo con Tera. La verdad que solamente he subido un vídeo de este juego, una pequeña guía, introducción de las clases y de las razas que hay. Y bueno, me gustaría intentar, a ver si tengo tiempo, jugar un poquito a Tera, ¿vale? O sea, enseñaros cositas, ya que últimamente es un juego que está muy, muy, muy solicitado. La gente está jugando mucho a este juego por el tema de que ha salido Free to Play en Estean y parece ser que la gente no lo conocía o simplemente no quería jugar en Game 4 con ellos. Entonces, en cuanto ha salido a Estean, ha sido uno de los juegos más jugados, más descargados de esta plataforma. Y como no, yo he sido uno de ellos, me lo he descargado. Y bueno, simplemente os quería decir que me gustaría subir algo, pero me gustaría que vosotros participárais en esto, ¿vale? ¿Cómo podéis hacerlo? Mi idea era deciros qué clase, qué raza os gustaría que jugara, ¿vale? O sea, me lo dejáis en los comentarios, me decís, pues mira, me gusta esta clase, me gusta que jugaras con esta, tal cual, ¿vale? A mí, bueno, yo personalmente, aparte de la clase que vosotros elijáis, yo quizás intente cada vez que pueda jugar con otra que a mí personalmente me llame más, ¿vale? Pero quizás elijáis la que más me mola a mí, ¿vale? Entonces, nada, simplemente quería deciros eso, de que vosotros me digáis cuál es la clase que más os gusta, ¿vale? Cuál es la que os gustaría ver jugar con ella. Y ya sea masculino, femenino, ya sea en la raza, ¿vale? Que tenemos, como sabéis, tenemos aquí unas cuantas. Tengo un vídeo sobre, como digo, una introducción de todas las clases y de razas que hay. Así que echarle un ojo, pero bueno, lo voy a recordar un poquito por si no lo sabéis. Bueno, ya os digo que según lo que vosotros votéis, bueno, pues me clavé esa raza u otra. Y también, bueno, pues yo pondré mi sugerencia ahora, la que yo quiero subir, la que he visto yo, que a mí parece la más fácil de LVA. Para mí, la que más quita, por lo menos a niveles bajos. Así que nada. Bueno, para quien no sepa de qué va Terra y tal, bueno, es exactamente igual que Ion. O sea, es un juego estilo Ion. Solamente que aquí el punto de mira es libre, es decir, podemos atacar donde queramos, sin clicar, habilidades ni nada. Se juega todo con teclado y es a punto de libre. Está totalmente en inglés, es el único pero que le veo. No sé muy bien cómo va el juego, o sea, no entiendo mucho. Por lo tanto, no puedo haceros guías del juego porque no sé cómo va. Entonces serían simplemente jugar, enseñaros algunas misiones, cosillas así y listo, ¿vale? Bueno, para quien no sepa las clases que hay, ¿vale? Tenemos la raza, tenemos humanos, ¿vale? Tenemos esta. Que, bueno, los gráficos no se ven muy bien porque los tengo bajados porque si no me va muy petado, ¿vale? Porque este juego tiene unos gráficos muy, muy altos. Mi ordenador no da a más. Entonces lo tengo un poquito bajado, ¿vale? Si os doy cuenta se ve un poquito así como borroso, pero el juego es una pasada. El gráfico es una auténtica pasada, ¿vale? O sea, es brutal. Bueno, tenemos los humanos, ¿vale? Femenino, masculino. Tenemos Kastani, que son estos, ¿vale? El masculino y el femenino. La verdad que esta raza mola bastante. Tenemos los Haman, que son como unos bichos, como veis. Son, no sé, como unos mazodontes aquí raros. Popori, que esto es un osito. Una cosa rara. Después tenemos Helin, que es una niña. Sí, una niña pequeña. Un conejito raro. Bueno, ya me entendéis. Esto lo hacen para... No sé. La verdad que no sé por qué demonios hacen ese personaje. Pero bueno. Después tenemos a Baraka, que es este bicho. Y los elfos. Tenemos el macrullino y el femenino, ¿vale? Después, por ejemplo, me voy a elegir el humano, ¿vale? Bueno, me voy a elegir el Kastani, este tío. Seleccionamos. Después de cada clase tiene unas habilidades que la verdad que no entiendo muy bien para qué serán, pero bueno. Después, dentro de cada clase, excepto... Bueno, esta no tenemos... Hay una nueva clase que han puesto, que es la del Gunner, que ahora enseñaré, ¿vale? Que nada más que se puede elegir a ciertas clases, a ciertas razas. Tenemos el Berserker, ¿vale? Que es este, que es el típico radiador. Que va con la lanza... Bueno, el lasta, mejor dicho. Tenemos el tanque. Este tiene toda la pinta de ser el tanque. El templario, ¿no? Que se le conoce más. El lancero, como se dice aquí. Tenemos el Slayer, que es el que lleva el espadón. La verdad que el Slayer y el Berserker son muy parecidos. Solo que creo que el Berserker hace un poquito más daño, pero es más lento. O sea, no sé muy, muy bien cuál de los dos... Qué diferencia, qué gran diferencia hay uno de otro, pero... Creo que este es un poquito más rápido haciendo habilidades, pero el Berserker quita un poco más. Hace un poco más daño, ¿vale? Creo que es la única diferencia que hay así en a priori. Después tenemos este, que es el asesino. Tiene toda la pinta de ser como un asesino con dos espadas. Después tenemos el mago, ¿vale? El típico sorcerer de todos estos juegos. El arquero, que a mí personalmente es el que más me gusta. Es el que yo opino que es el mejor, sobre todo para alevear, porque quita una barbaridad. Y aparte, a distancia, se puede mover mientras hace habilidades. Tiene habilidades en área. O sea, es una clase muy, muy buena. Muy interesante, que es la que yo pretendo usar, ¿vale? Es la que más fácil he visto que se maneja. Después tenemos este, que es el clérigo, el típico clérigo, el curandero del juego. Es el que tiene mantener al grupo, que la verdad que como está todo en inglés, la mayoría de la gente es inglesa, pues la veo una clase un poco difícil para empezar, para entenderme con la gente. Pero bueno. Y después tenemos este como si fuera el cantor, ¿vale? Bueno, es una mezcla entre cantor y brujo. Una cosa rara, porque invoca, como decirlo yo, como unos bichos, ¿vale? Igual que el invocador y a la vez cura vida y da bufos a los compañeros. Y bueno, es una clase un poco así, la verdad que mola bastante. La he manejado y él, después del arquero, es la que más me mola. Pero, no sé, es una clase que también creo yo que es un poquito difícil. Aparte, mira, aquí tenemos la dificultad de los personajes, ¿vale? Mientras más estrella, más difícil. Y entonces yo creo que las clases, las que más me llaman la atención, aparte del arquero, la Misty también me llama mucha atención. Y por supuesto el Besserge, que como se parece mucho a Gladys de Ion, la verdad que el gladiador en Ion es muy divertido jugar con él. La verdad, es muy, muy divertido. Así que son las clases que me llaman así la atención. Y después tenemos al tirador, el Gunner, que es el nuevo que han puesto, que está ahí en medio. Os lo voy a enseñar. Uy, 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 que me he equivocado, espérate. Vale, es este, ¿vale? Aquí tenemos el tirador. Que, bueno, lleva este pedazo de bazooka, este pedazo de cañón. ¿Veis? La pía también, cañón. Así que, nada, la verdad que es una clase que estoy viendo. No me llama mucha atención, no me gusta mucho, porque es muy, muy cansina, muy repetitiva. Las habilidades que tiene son muy, muy siempre lo mismo, ¿vale? O sea, no sé, no veo yo que es una clase que cambie mucho a priori. Entonces, no sé, pero bueno. Es una clase que hay que tener en cuenta. No sé si de principio no me mola mucho, pero bueno. Así que, nada, estas son las clases que tenemos. Las razas, todo. Así que vosotros me diréis que es lo que os gusta de Tera. Bueno, si alguno entendéis del juego, me podríais aconsejar. Pues mira, pues esta clase es muy buena y tal, ¿vale? Así que yo a priori me elegiría, no sé si un humano o una humana o un Kastani. Sería uno de estos dos, porque el elfo, si sería elfo, sería una elfa, porque el elfo no me gusta nada. O sea, es muy afeminado, ¿no? Por decirlo así. Así que sería o una elfa o un Kastani masculino o un humano, ya sea femenino o masculino. Me da igual. Así que nada, ya veré si sería arquero o si no lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Así que nada, aquí dejo el vídeo de hoy. Solamente era para esto, que voy a subir, intentar subir cosas de Tera poco a poco. Y nada más, espero vuestra respuesta. Espero vuestro like, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta otra!